Música 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 Vamos a hacer una misión mediana En nivel veterano con el objetivo de reunir 3 reliquias sagradas Con un avestal, un hombre de armas Un cruzado que no está al nivel que debería Pero bueno, vamos a utilizarlo para ver como funcionan estos 4 Y un leproso Esa es la que quería, ¿verdad? Ehhh, si Vale, en las ruinas hay agua bendita, ¿verdad? Era agua bendita Y poco más Música 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 Pues ya tenemos uno aquí abajo Música 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 ¡Ah! 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 Sí, sí, subimos un poco la antorcha Eeeh... Mmmmm... Tengo que estar un poco defensivo por el cruzado. ¡Vaya muchísimo! Tengo que hacer algo con eso. Voy a hacer cambios, voy a hacer unos cuantos cambios con los accesorios. Nada. Voy a hacer cambios ya. Bien. Venga que te he subido la precisión. No. 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 afuera y eso ahí vale ¿en serio? ¿qué es lo que te guste? el horror vale ¡Suscríbete al canal! 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 hay que caerse a las verdes del fondo no lo pueden estar quedando ese año vale vale mira paso paso perdón No puedo hacer eso con tres personajes solo. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso con tres personajes. Esta rabia... es que al tener rabia también reduce la precisión. Voy a tener que quitársela. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento. 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 Lo siento.